Andes, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana. La ley es la ley. Ni se tranza, ni se negocia. Se cumple. Desde la constituyente de Montecristi, pasando por el referéndum y la consulta popular, el país le dijo sí a una ley de comunicación. Una ley que fue creada para garantizar, garantizar el derecho a la comunicación de todos los ecuatorianos. Una ley que busca, en el marco de la dignidad humana, se respete la honra y la reputación de las personas, su intimidad personal y familiar. Que en lo concerniente al ejercicio profesional, defienda los derechos de los comunicadores. Que manda respetar los presupuestos constitucionales de una información precisa, contrastada, verificada, oportuna y contextualizada. Una ley que dispone el derecho a la rectificación y a la réplica. Que prohíbe el linchamiento mediático. Que garantiza la libertad de información. Prohíbe la censura previa, pero sobre todo, dispone la responsabilidad ulterior. En suma, una ley que pone en igualdad de condiciones a periodistas, a medios y a receptores. Y es que pienso que nadie puede, como periodista, decir lo que no puede mantener como persona. Durante mis casi 30 años de comunicador, en prensa, radio y televisión, en medios públicos y privados, he palpado de cerca lo bueno, lo malo y lo feo del mundo de la comunicación. Tengo la experiencia y el conocimiento suficiente para actuar con firmeza en favor de los derechos de la sociedad, no en contra de los medios de comunicación. En favor de la información, no de su censura. Respetando honras, no como ha sucedido muchas veces, acabándolas. Siempre he mantenido, y lo he dicho públicamente, que existen tres clases de noticias, las que se publican para evidenciar una supuesta e irrestricta libertad de expresión, la que se oculta porque perjudica a los grupos de poder, y una tercera que desgraciadamente muchas veces se inventa para denostar a quienes no son afines al sistema. Esto es parte de lo que busca acabar esta ley de comunicación. Poner fin a las famosas listas negras fruto de simpatías o antipatías de propietarios, directores o anunciantes. Nunca más un director propietario de un medio ordenando votar con B grande a quien fue votado por la mayoría como presidente constitucional de este país. Nunca más el nombre de un periodista, el nombre de un periodista en el urinario de un medio por el delito de mencionar a su propietario en un negociado que perjudicó al país. Nunca más un presentador de la televisión guiando a los camarógrafos para que eviten captar los rostros de policías revelados en contra del orden constitucional. Nunca más el chantaje de determinados medios nunca más el chantaje de determinados medios a personas, cabildos, prefecturas o empresas llenándose la boca con la palabra democracia mientras por debajo se llenan los bolsillos obligándolos a financiar eventos artísticos. Nunca más la feria de frecuencias. He sido un periodista apasionado por la democratización de la comunicación opuesto a que ésta sea secuestrada por grupos excluyentes y llenos de privilegios propietarios en su momento y aún ahora de verdaderos emporios mediáticos. Y sí, le reconozco a todos aquí soy parcializado pero en favor de la sociedad. Sí, soy parcializado pero en favor de los que no tienen voz. Mi rumbo, mi trabajo, mi esfuerzo siempre estuvo y estará dedicado a los eternos excluidos de mi patria. Mi marco de actuación es precisamente la ley de comunicación. Una ley de comunicación, reitero, respaldada amplia y democráticamente por el pueblo ecuatoriano tanto en la Constitución como en la consulta popular así como por la mayoría de ustedes fieles representantes de esta sociedad a la cual agradezco la confianza depositada en mí por el señor Presidente de la República primer servidor y fiel representante de ella. Me precio de mi origen humilde formo parte de esos millones de compatriotas que tuvieron que salir del país fruto de las desacertadas políticas económicas de gobiernos anteriores muchas de ellas y esto vale recalcar muchas de ellas aupadas en unos casos por acción y en otros por omisión por parte de determinados medios. De ahí que comprendo y apoyo el proceso de cambio que la sociedad ecuatoriana ha emprendido precisamente esta ley se enmarca en esa decisión democrática emprendida por millones de compatriotas decisión que ofrezco apoyar con mi mayor esfuerzo desde este lugar en el que hoy me ha colocado el destino. Planteamos hay mucho por hacer sin duda esta es una experiencia inédita crear una estructura básica en los próximos 90 días coordinar nuestras acciones con el Consejo de Regulación y el Consejo Consultivo y todas las organizaciones que se sumen a esta verdadera minga que tiene un solo objetivo uno solo democratizar la palabra venga pues venga pues la voz del cholo venga la voz del indio venga la voz del negro del mestizo del blanco del campesino de las mujeres de los grupos GLBT de las personas con discapacidad que cada quien exprese su punto de vista en igualdad de condiciones en igualdad de oportunidades todas con respeto todas con un solo fin hacer de esta patria un lugar tan grande tan grande como para que quepa la felicidad y el desarrollo de todas y de todos en especial de los más humildes un lugar donde nadie carezca de por lo menos una oportunidad y como dijo por ahí un filósofo las campanas del destino están sonando vayamos pues al encuentro de la historia pero una historia escrita para y por todos durante más de casi 30 años he hablado diariamente en prensa en radio y en televisión creo que ha llegado la hora de callar y empezar a hablar con mis acciones buenos días a todos